Bueno chicos, pues bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos con... ¡Uff! Un juego muy esperado por mí, ¿vale? Yo voy a intentar caer por aquí por la mitad, podría estar bien... Nos tiramos ya. Ah, toma el porzaco. ¡Me cago en! Se me ha adelantado uno. Vale, ahora tengo que tener el... 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 mmm... Cuidado padre, para que no me mate. Eso sí, si caemos en una zona alejada en la suya, yo sería el triple de feliz, ¿vale? ¡Uff! Bueno chavales, hoy esperemos que me vaya perfectamente en este juego, porque la verdad que es que últimamente lo que he traído al canal me ha gustado. Pero como el vídeo de hoy, nunca. Y hoy os voy a traer además, os voy a traer además hoy una historia, una anécdota bastante graciosa. O sea, vosotros, si os hacéis youtubers y queréis grabar un vídeo, asegurados de dar a grabar antes de empezar a jugar y a hacer el vídeo. Si no os pasará como a mí, de que empiezas a grabar, pones a aumentarte la leche padre y te sale la partida de Dios y... ¡Ostras, ostras, ostras lo que llega! ¡Ostras lo que llega! ¡Ostras lo que llega! ¡Ostras lo que llega! Aquí no hay tranillos, a mí no me tocáis los huevos, aquí no me tocáis los huevos. Vale, vamos, cargamos el arma, con cuidado. Vale, conseguimos cositas ya para empezar, no está mal. Y un char... no, una mochila. Bueno, mejor todavía, ¿sabéis? Mejor todavía. Vale, esto me puede venir bastante bien. Esto es una micro-luzi, creo. Sí, efectivamente. Cargamos una micro-luzi. ¿Dónde estás, perro? Te he oído, te he oído. No me vas a venir a vacilar ahora. No me vas a venir a vacilar ahora en mi casa. Esta es mi casa, ¿vale? Chicos, si no os lo había dicho, esta es mi casa. Sí, la tengo un poco rata, pero nada, tranquilos que no... No pasa nada. Y cambiamos el arma. Bueno, sí da igual. Sí, es la misma. Sí, es la misma. Vale, tenemos la escopeta. Así encontramos la escopeta. Vale, munición. Más munición por aquí. ¡Ay, la escopeta! ¡Y la escopeta! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No, no, ¿qué hace, qué hace, qué hace? Ah, que me he oído un machete. Qué bien. Vale, cuidado que no me venga ninguno. Vale, esta es de dos. Tengo que tener... Vale, alguien se va en coche. Cuidado, cuidado. No te he visto, esto está abajo. Vale, no sé por qué se me da el punto rojo si hay ahí, raro. Pero tengo que tener cuidado. Mucho cuidado. Mi cruzi, mi cruzi en mano. Mi cruzi. ¡No, no! ¡Hermano! Vale, no vamos, no vamos, no vamos. No vamos de aquí. O sea, ahora intento saltar por donde sea, pero... ¡Dios, Dios, Dios! El lag que ha entrado. Entra y se ha quedado. Vale, tengo por aquí cositas. Ahí está. Perfecto. Algo más, por favor. Algo más rápido. ¡Estás muerto, estás muerto, estás muerto! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estoy muertísimo ahora mismo. Como no me den las vendas, estoy muertísimo. Por favor, vendas, 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 vendas. ¡Rápido! Menos mal que la micro-uci es la micro-uci. ¡Menos mal! Vale, ese es el avión. Tranquilidad. No pasa nada de momento. Vale, terminamos esta y bajamos. Voy a tirarme. A ver si no hay nadie, por favor. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Me va a venir todo de perlas, chaval. Me va a venir todo de perlas. Vale, cargamos escopeta. ¡Uf! La primera baja para empezar. No está mal, no está mal, la verdad. No está mal. No está mal. Vale, ese coche no se puede mover. Estoy segurísimo de lo que digo. Vale, me voy aquí dentro. Pensamos, pensamos. A ver, por favor. No tengo ningún arma. No puedo acoplar nada, nada. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Porque tengo mochila, sí, pero me gustaría llevarla con algo útil. Vale, vale. Vale. Andamos de aquí echando, echando leches, chaval. Echando leches. ¿Qué ha pasado en esta partida? ¿Por qué entra el lag? ¿Quién ha llamado el lag? Vale. Vale, un coche nos podemos llevar. Pero seguramente por aquí hay algo más. Alguien más que diga. Y algo también. Pero alguien fijo. Vale, estoy de vida un poquillo mal como para hacer el tonto. No, no se puede mover el coche. No se puede mover. Bueno, vamos para adentro. A ver si pillamos algo. Oh. Vale. Vale, esto me va a salvar la vida. Esto me va a salvar la bendita vida. Nos tiramos al suelo. Uf. Vale, esto me va a salvar la vida. Ahí está, perfecto. Dejamos la granadita. Aquí no ha entrado nadie. Aquí no ha entrado nadie. Vale. Y vale. Cargamos arma. No dejo nada importante. Me piro. Me piro, me piro, me piro, me piro. Vale, estamos dentro del círculo blanco. Uf. Estamos en el margen. Deberíamos meternos un pelín más. Pero bueno. Voy a coger más granaditas. Y escopeta. Bueno, voy a coger lo de la escopeta. Aunque voy a mirar si es la misma escopeta porque... Me interesaría cambiar. Yo llevo la S. Sí, me interesa. Espérate. ¿Cuánto tiene la otra? Es que estás de 5. Pero espérate. Si la tengo... Con la otra tengo más balas. No. Tengo las mismicas. Usan las mismas. Así que vamos a ir con esta. Vamos a ir con esta. Mochila nivel 1. No me interesa. Gracias. Muchas gracias por la oferta. Pero va a ser hoy que hoy no. Hoy no. Es que como me ha jodido, tío. Vale, voy a coger granadas. No están mal. Y cuidado. Están en el borde. O sea, en el borde están ya ahí para meter tiros. Que van a tener... En 5 segundos cierran. O sea, es decir, todos los que no estén por los demás por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pues les van a empezar a echar de ahí. Entonces, ¿esto qué es? Esto se coge, no. Botella de vino. Pero que no se come consumible. Venimos. Oh, una oz. No estaría mal, pero no. No me interesa a mí mismo. Espérate, voy a tirar esto. Porque machete no me da... Me cago en todo. Ahora. No me da muy buena... Muy buena... No me sale la palabra. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa bien? Después de la primera partida... Vale, no es que vaya a mi orden normal, ¿vale? Es el juego. No tengo la culpa, ¿vale? No tengo la culpa. No tengo la culpa. Vale, necesitaría... Me encantaría si me tocase un... Pues un AK o una M4 o una M16. Algo así, por favor, Dios santo. Vale, vendas. Vendas, perfecto. Vendas, perfecto. Hay que registrar este lugar, pero rapidísimamente. Rapidísimamente. Vale, perfecto, perfecto. Lol. Ahí está. Ahí está. ¡Uh! Abrigo. No, 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 no. Todavía más munición la van a coger. Vale, perfecto. Hoy es el coche, ¿no? Hoy es el coche. Hoy es el coche, ¿no? Yo también lo he oído, tranquilos. Yo también lo he oído. Está aquí abajo. Está aquí abajo. Está aquí abajo. Vale, a ver si lo matamos. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. A ver si por aquí lo pillamos. No, 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 no. Se me ha escapado. Se me ha escapado, loco. Se me ha escapado. Bueno, ese chaval yo creo que se ha ido con vida bajísima. Es que me viene perfecto. Vale, yo creo que hemos bajado de arriba. No, 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 no. Arriba no hemos subido. Arriba no hemos subido. Gachate, gachate, loco. Temerario. Vale, van a tirarnos al suelo. Z4. Ahí está. Digo Z. Vale, esto no me deja solo en ningún lado, así que lo voy a tirar. De vida estoy bien. Es que yo creo que... De vida no voy a hacer nada. Vale. Voy a tirar. Eso sí. Voy a ir a la C. Ahí está. Perfecto. Cogemos todo esto. Vale. Lo tiramos al suelo. Lo acoplamos. Es que las granadas, la verdad, es que me dan muy mal rollo. Porque no sé tirarlas bien. Entonces, no sé... No sé si se va a mantener. Vale. Y esto también me vendría bien. Perfecto. ¿Tenemos un coche aquí? ¿Para llevar? No. Vamos, que... Como nos tienen en el círculo, estamos bastante mal, ¿no? Vale. Ya se está cerrando mucho. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí como sea. Ah, que cambia de arma. Qué bien. De pistola. Porque no hay hasta pistola, ¿no? No me suena. Vale. Tengo que cambiar de pistola otra vez. Tengo que cambiar de pistola otra vez. Y se me... Uf. Están por aquí. Vale. ¿Qué munición aquí? Sí, sí, normal. Vale. Pero no es la que me interesa. Especio insuficiente. ¿Dónde está? Vale. Este es el arma. Así, comiéndolo. Cago en todo. Joder. Y tanto. Vale. ¿Qué arma tenemos si tiramos las que nos valga? De 9 milímetros tienen que ser. 9 milímetros, 9 milímetros. Eh... Esto para la M16. Vale. Esto no voy a tirar. Eh... Esta ahora mismo, pues, no me interesa, la verdad. Pero me la voy a llevar por si acaso. Me encuentro... Vale. Es que... Es que sé que están por ahí fuera, tío, dando tiros. Pero tendría que seguirme... Tendría que irme. Tengo que irme ya. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Ah, qué bien. No me sirve igualmente, así que me voy. Voy a irme ya. Voy a irme ya. Vale. Esta de 9 milímetros es que me vale perfecto. Pues nada. Habrá que ir bajando. Pero ya. Es que voy a tener cuidado. Ya vamos por el 54. Jugadores quedan muy poquitos ya. Y eso me alegra. Me alegra. Porque es que antes he quedado 36. Y gracias a mi hermoso... Casco. Perfecto. Esto me va a proteger un poquito. Un poquitín. De muertes. Es que me gusta mucho esta capa, tío. Es que ojalá la tuviese. Pero como toca. No me la creo jugar. No me la creo jugar. Creo que me ha visto. Me ha visto. Me ha visto. Me ha visto. Seguramente me haya visto, ¿eh? Eh... ¿What? Vale, que se ha cerrado. No, 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 no Corre, corre, corre No me da cuenta y se ha cerrado No me da cuenta y se ha cerrado Vale Vale, me va a pillar, me va a pillar la zona azul, ¿eh? No, no, bájate Lo siento, compañero, pero te quedas sin buggy Vale Ojalá que no me dé, ojalá que no me dé, ojalá que no me dé Ojalá que no me dé, ojalá que no me dé Ahí te quedas, compañero Ahí te quedas tú con tus cosas Y yo con el buggy Otro coche No, es el avión, es el avión, es el avión Vale, perfecto, perfecto Ahí te quedas, compañero Ahí te quedas Yo me voy, ahí te quedas, compañero Tocadísimo te quedas, así que Me das un poquito igual ahora mismo No te voy a decir que no No te voy a decir que no Vale, la mena acaba de pasar Acaba de tirar un... Vale, 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 pues ya sé lo que voy a hacer Ir a por él, ir a por él Uf, cuidado, 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 cuidado Cuidado, fiera Es que me fijo en el paracaídas Pero no me fijo en mi propia vida Madre mía A puntico de morir, eh No, el problema Obviamente sé que no iba a morir por eso Pero, oye, tengo que tener cuidado por volcar Mira, un Dacia Perfecto, un Dacia me gusta más No, 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 no Vale Eso es un par... Vale, en el enlace había alguien En el enlace había alguien Se la acaban de llevar Se la acaban de llevar Así que eso os digo eso Con eso os digo todo En el enlace había alguien Ahí está, perfecto Vale, pues nada, va a coger Vamos a coger el buggy Y nos vamos detrás de él A ver si podemos con su vida, tío Porque es que parece últimamente que esto es dificilísimo Y madre mía Es que está muy bien el juego La verdad, no os voy a mentir Parece que estoy grabando, ¿no? Vale, es que ya Ya me he tocado asustado yo solo, tío Esta es la miniatura de hoy Buah, no me gusta mucho No me gusta mucho Es que... Vamos a ir con cuidado A por el Dacia A por el Dacia Y estoy viendo el Dacia, creo Creo que está aquí No, me he confundido Me he confundido No era eso Bueno, yo voy a quedar por aquí No, yo tampoco voy a hacer mucho ¿Me quedo ahí? Vale, puedo hacer una cosa Espérate Puertas cerradas No, no, no Joder, qué manía con subirme Ahí, tío Me cago en Ya he visto el Dacia Ya he visto el Dacia Ya he visto el Dacia Te he visto, compañero Te he visto Estoy por esperar a que salga Apuntar el Dacia Y cuando salga Me lo cargo Vale, por cierto Voy a usarme bien tras una venda A ver, que no estaría mal Usarte una vendita Para ocultar Ah, que no me deja Vale, el analgésico Creo que sí Es que eso me va a dar Un poquito de vida Vale, 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 vale Este jugador está aquí Vale, perfecto Vale, yo creo que aquí no me ve Claro que he dejado El cochecito A tomar Ahí, bien visto Que yo creo que este va a esperar aquí Va a esperar a que alguien Se meta Si no era yo Vale, perfecto Ya estoy curado casi al máximo Vale Cuidado un poquito Vale Un poquito Un poquito nos armamos Un poquito Lo suficiente Vale, perfecto Poco a poco Poco a poco Detrás de la piedra Detrás de la piedra Ha estado muy bien Otro Dacia Otro Dacia Vale, no sé si me dispara a mí O dispara al otro Pero bueno Vale No veo nada En las ventanas no veo nada Es que Pero bueno No me asomar mucho Voy a esperar A que venga otro jugador Le despiste Vale, vale, vale Vamos poco a poco Detrás del árbol Las ventanas Uy, uy, uy ¿Qué estoy viendo ahí? Pues nada Como siempre Como siempre nada Vale, estoy de vida a tope Yo creo que me la puedo jugar 37 con vida Allá estoy en el Donde he llegado antes Puedo superarme Pero El truco está ¿Voy a llegar? Vale, 35 Ya está Superado Ahora mismo estoy Bastante 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 bien Vale, no quiero esto No quiero esto Oh, la V no Por favor No me hagas eso Vale Vale No veo nadie Vale, voy a hacer una cosa Z4 Ahí está Z, perdona Vale Estoy dentro Ya que había un pavo Lo veis, ¿no? Lo habéis visto Lo habéis visto Lo habéis visto igual que yo Voy a ver esta casa A ver si hay algo Por un casual Una poca munición Está ya bien Pero bueno Vamos a esperar que vengan Los demás jugadores Voy a hacer lo mismo que este Que este Compañero Bueno, compañero no Que este Vale Aquí hay muchísimo Aquí hay muchísimo De nueve O sea Ahora mismo Mirilla, mirilla, mirilla No le puedo poner a nada Tengo una Micruzzi No, 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 no Oh, espérate Por esto, ¿no? Nada Micruzzi Tengo 25 Perfecto Cierra 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 Uff Lo acabo de liar Lo acabo de liar Vale Lo acabo de liar Ahora sí que sí Muchísimo Muchísimo Vale Está Cargamos todas las armas Vale Me voy a coger un kit Mientras Cargo todas las demás armas Lo he pasado muy mal, ¿eh? Lo acabo de pasar muy mal Me ha podido matar este compañero Ahora mismo en nada Eh Ah ¿Qué pasa? Que si me kit Vale Cuidado ¿He oído algo? He oído algo Voy a ponerme aquí encima Al que tenía él Eh Mochila 2 Casco 2 Casco 2 Me vendría bien Perfecto Recogemos 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 Ah Qué pena Vale No me tienes que estar armado ahora mismo Por aquí viene alguien Hostia Toda la puerta Yo creo que está bien antes Vale Voy a quitarme esto Otro kit de Otro kit de primeros auxilios No me voy a usarlo Vale Vale Esto ya es batalla final casi Así que Es que Vale No 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 Esto Esto dura menos Y también me da energía Vida Ahí está Perfecto He pensado bien ahí ¿Veis? Ahí he pensado bien Ahí he pensado bien Voy a cerrar la puerta Y miramos que más cosas tenía Vale Esto tenía bastante Tiene una escal ¿Qué dices? ¿Y este tío que tenía? Oh Esta me gusta más Esta me gusta más Esta me gusta más Suelo Eh Voy a queparme esto Esto Y Eh Tengo que quitar Vale No Necesito esto Necesito esto Vale Oigo muchos tiros ¿Eh? Vale 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 Voy a tirar granadas Y voy a coger munición Que es la que me interesa ahora mismo Mi cruz y fuera Vale La primera La primera tengo Bastante munición Vale Está grabando Perfecto 28 con vida Espérate 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 Aquí La quiero Perfecto Aquí está Aquí está compañero Y estoy en el borde Muy en el borde Para mi gusto Para mi gusto Estoy muy en el borde Lo sigo diciendo Lo sigo diciendo Y opinando Vale ¿El centro dónde está? O sea Esto ya estoy Ya estoy cerradísimo Tío Vale Podría jugarme la ira Por él ¿Qué dices? No chao Adiós coche Si que estaba bien ¿Para qué me he salido? Vale Con cuidado Vale Con cuidado Alguien se va de aquí Buena Ahí está Perfecto Tío eliminado de aquí Vale Tengo que seguir Otro botiquín Otro botiquín Venga afuera Un botiquín Neito Otro botiquín Estaría muy bien Chaleco Chaleco me vendría bastante bien Nivel 2 Vale Este pavo ni se ha enterado Y le he metido una por detrás Que flipa Este pavo ahora mismo Está diciendo No puede ser Este pavo de dónde ha salido Este pavo de dónde ha salido Pues ya hay Cuidado Cuidado que he visto uno aquí fuera Cuidado que he visto uno aquí fuera Cuidado que he visto uno aquí uno fuera No me gustaría morir Vale No sé por qué se ha cambiado la vista ahora mismo Si es Si es sincero Vale Quedan 18 jugadores Ese coche es invenciable Y necesito irme Necesito irme Como sea Vale Uf, uf, uf Tengo el campo muy cerrado Necesito irme Necesito irme Necesito irme Voy a correr un poquito Esta va a ser la miniatura Madre mía Ahí tengo pedazo de miniatura Pedazo de miniatura Que tengo Ahora sí Le he visto Le he visto Me ha visto Nos hemos visto mutuamente No sé por dónde va a salir Pero está tocadísimo ese pavo Está tocadísimo Ahí está Le he matado Perfecto Perfecto Perfectísimo 10 con vida Estamos entre los 10 primeros Entre los 10 primeros Y estos se están empezando a cerrar Y estos se están empezando a cerrar Esto se están empezando a cerrar Y necesito huir ya Pero ya No Entre los 7 primeros he quedado He quedado el séptimo No, el octavo No LOL He llegado al top 10 Y he muerto No puede ser 26 minutos de partida Para llegar al top 8 LOL LOL De 95 Pues chicos Espero que os haya gustado No puedo estar más impresionado He quedado mejor que la anterior partida Hemos matado a 4 personas Rango 8 LOL Os lo juro Ahora mismo Estoy flipando Puntos con muerte 80 Puntos de rango 256 Puntos de salud 89 Chicos De verdad Espero que os haya gustado Un like y se agradecería Para que traigan más este juego al canal Dios LOL De verdad No tengo más palabras Chicos Si os ha gustado el like Nos vemos en la próxima Suscribiros si no lo estáis todavía Y Chao Ostias LOL Top 8 Top 8 Sonido